Y si te robo, y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra, que me mandan a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo, aunque los municipales soldados o federales me persigan y me esposen Y si te robo para ya no separarnos, si Dios nos hizo seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida, aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas No me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Pasando siempre amoroso Eternidades y gozo Entrecaricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó No venga Chingo Lo que nos pasó Qué lo que nos pases Yindo a los muertos Cuatro Amor y el barrio Y el niño lo pagaron mal Regresa mi amor a mi alma No pierdas por Dios la calma, volvamos a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé No puedo entender, no puedo entender Que estuviste entre mi brazo y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé Lo que nos pasó, lo que nos pasó Nuestro amor fue seriazo que de pronto se atamos Tienen de otro planeta para seguirnos vigilando ¡Ay, qué miedo! Mira como estás temblando ¡Ay, qué miedo! Mira como estás temblando Y quebren el placer, yo nos aguvo cuatro a llorarme ¡Ay, qué miedo! Mira como estás temblando ¡Ay, qué miedo! Mira como estás temblando ¡Quiendo el arma para arriba y el pesón sigue bajando! ¡Oy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando ¡Oy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando La cara está va para arriba, ni peligro que bajando ¡Oy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando ¡Oy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando ¡Oy, uy, uy, qué miedo! ¡Oy, uy, uy, qué miedo! Mira cómo tiemblo, tengo el arco, así no puedo ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Eh! ¡Samón! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! ¡Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo! ¡Uyuyuy, qué miedo! Música Música Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres Remanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres Todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Eres Eres Tierra Santa Para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres 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 Remanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres Eres Todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Eres Música Amor mío no soporto el frío La reserva de mi corazón Se están agotando Necesito Necesito consumir tus besos Para no morirme Te propongo reiniciar Música No supero No proceso No me calles El 20 de que te he perdido No permito que se acabe Todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mí Música Música Te he llamado Te he buscado Te he buscado Y cuando te encuentro Te desapareces Y presiento que le tienes miedo A volver a verme Abre tus ojos Que en nuestro cuerpo Tengo esta tonta idea De vivir sin ti Música Amor mío me siento vacío Tus promesas Tus promesas no se cumplirán Lo estoy presintiendo Música Para que quiero mi libertad Si ya te he perdido Música Te propongo Te propongo reiniciar Música 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 Y bonita siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la de el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más hermosa Que algún día estará a mi lado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Esta hermana me está destrozando Con tu orgullo me estás arrancando La poca de vida que queda en mi cuerpo Y mi vida te di en cada beso No comprendo por qué se despreció Que ya tiré de mi corazón muerto Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Pero ya ni pa' qué lamentarlo Si muy caro tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No olvides que nada es eterno Que toda la vida por servir se acaba Ya después solo queda el recuerdo De una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Uy, 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 uy Me arrepiento de haberte entregado Un cariño sincero y sagrado Que no valoraste y que no merecías Pero ya ni pa' qué lamentarlo Si muy caro tendrás que pagarlo Tendrás que pagarlo El haber destrozado mi vida No olvides que nada es eterno Que todo en la vida por servir se acaba Ya después solo queda el recuerdo Y una vida triste y amargada Y hasta entonces te vas a dar cuenta Que el orgullo no sirve de nada Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Porque voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Ya me voy Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera Hasta el fin Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca 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 Hace un mes que no te miro amor, hace un mes que no tengo tu calor Hace un mes debí pedirte perdón, por no estar contigo sin razón Sin embargo ya he venido a que estoy Perdóname, perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un loco, por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname Hace un mes que no te miro amor Hace un mes que no tengo tu calor, hace un mes debí pedirte perdón, por no estar contigo sin razón Sin embargo ya he venido a que estoy Perdóname, perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto, por no saber valorar tu cariño Como un niño, perdóname Para muchos quizás eres tú Un milagro de la naturaleza Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta de lo más triste que es tu belleza Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda una obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, escultural por fuera Eres toda una obra maestra En plena facultad, este lo estoy diciéndolo Y mi vida entera Para que tú me quieras Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda una obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, escultural por fuera Eres toda una obra maestra En plena facultad, este lo estoy diciéndolo Y mi vida entera Para que tú me quieras En plena facultad, este lo estoy diciéndolo Y mi vida entera Y mi vida entera Y mi vida entera ¿Dónde te encuentras, amor? Estoy muy solo pensando en tu olvido Quiero que vuelvas a mí y olvides todo lo que ha sucedido El día en que te conocí, supe que tú eras el amor de mi vida Y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida ¿Cómo olvidar esa cara bonita, aquellos besos llenos de ternura? ¿Cómo olvidar las caricias que me hiciste, aquella noche que me amaste con locura? Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero El día en que te conocí, supe que tú eras el amor de mi vida Y hoy mi pobre corazón, está sufriendo desde tu partida ¿Cómo olvidar esa cara bonita, aquellos besos llenos de ternura? ¿Cómo olvidar las caricias que me hiciste, aquella noche que me amaste con locura? Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero Vuelve, te necesito, regresa porque me muero Nuestro cariño es lo más grande del mundo entero Vuelve, te necesito, regresa porque me muero A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído Porque tengo la confianza que me voy a levantar El que no tiene esperanza es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo, me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi copa Miguel Ruiz Y arriba si la pa' copa y noche ni agüite viejo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito, todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo, me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso, no me siento muy caído Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar Y gritar alegremente, ahora sí puedo volar No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no se te hace Esperí sueñes, tú también Pues llegaré donde tú estés Yo siempre sueño con tu amor Yo siempre sueño con tu amor Ay, 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 no se te hace Esperí sueñes, tú también Pues llegaré donde tú estés No puedo vivir más sin ti No puedo vivir más sin ti No puedo estar más sin ti, mi amor Yo nunca te olvidaré Nunca lo haré Nunca lo haré Nunca lo haré Con la yema de los dedos Me tiento los labios Me tiento los labios y vuelvo a sentir Nunca lo haré No puedo vivir más sin ti Y yo te quiero Es amor puro, de que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Cuando te miro, siento que brota de mi alma amor puro, de que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Ay, qué bonito es el amor, cuando se da a manos llenas, y qué bonito es querer, y que te quieras. Ay, qué bonito es el amor, cuando es verdad, es amor puro, de que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. De que te quiero, te quiero, de que te amo, te amo, de que lo juro, lo juro. Ay, qué bonito es el amor, cuando es verdad, es amor puro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro. Acabo de enterarme que te quiero, me di cuenta que me enamoré de ti, lo juro, ya sé que lo que siento no es presumbre, puedo garantizarte que lo mío es amor. Tal vez te preguntarán, cómo es que me convencí, y hoy te lo voy a decir, porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta, porque nada me importa, si no estás junto a mí. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Porque todo para ti, porque todo el día pienso en ti, porque quiero todo para ti, porque nada importa más que tú, porque no soporto estar sin ti. Por eso me di cuenta que me enamoré de ti, por eso me di cuenta, porque nada me importa, si no estás junto a mí. Tú tienes que comer total de verte bien y yo, yo así te amo. No tienes que tener una figura y alma, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy tú me quieres El amor en mi niña es universal, no le hace falta limpiar tu cabello Así luce bello en tu cara de ángel, por los cosméticos no estoy contigo Yo te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encantas como me besas Cuando te paras sobre mis pies Tú cuidas tu vestido y yo te quiero así Y si, como te levantas, no tienes que cubrir de cremas a tu piel No, tú así me encantas Te quiero por ser como eres, porque como soy tú me quieres El amor en mi niña es universal, no le hace falta limpiar tu cabello Así luce bello en tu cara de ángel, por los cosméticos no estoy contigo Yo te he elegido porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encantas como me besas Cuando te paras sobre mis pies Tú cuidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo El inmenso amor Aquellas caricias Y tu falso orgullo Y tu falso orgullo al fango lo has echado Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor El mundo no sabrá ¿Qué ha sido por tu culpa? Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Que si muero de amor Que si muero de amor El mundo no sabrá ¿Qué ha sido por tu culpa? Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Sácame de esta duda Que si muero de esta duda Que si muero de amor Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor ¡Sácame de esta duda ¡Sácame de esta duda! ¡Sácame de esta duda! ¡Sácame de esta duda ¡Qué bonito es el amor Cuando es puro y es sincero Y qué bonito es creer Así como yo te quiero Qué bonito es el amor Que se da sin condiciones Como el que yo a ti te doy Chiquita de mis amores Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera Y puro para adelante Compa Mario Villares Arriba se abre una sonora, cuyano Y a mi noche pienso en ti Quiero verte es un martirio Quiero que seas para mí Porque te amo con delirio Que te deje de creer No lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa Yo te quiero más y más Si me das tu corazón Yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración Hasta el día que yo muera Ya me voy de tu lado Para siempre en la vida Ya me voy de tu lado Arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida Una eterna ilusión Pero tú no quisiste Y escogiste lo peor No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Un amor fracasado Que no sepa la gente Lo que fuimos tú y yo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Almozador para mi compa Ignacio El Chico de Ayala! ¡Y arriba el estío 9 de diciembre! ¡Una mochi Sinaloa, compa! Con el alma en pedazos Me resigno a perderte Con el alma marrichita Ya mi vida cambió No te importe que llore No te importe mi amor Que no sepa la gente Lo que fuimos tú y yo No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos tú y yo No me levantes la voz Tampoco me hables tan fuerte Yo no te tomé Y hasta hasta soy un hombre Diferente 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 No me levantes la voz Tampoco me hables tan fuerte Diferente Diferente Lo que me quiera decir Venga y dígamelo enfrente Diferente Y el sabor Al perrocito Y el sabor Diferente 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 Por el soltaron el cuento Que yo ando de mi calor Yo no necesito nada No invito a ningún señor Diferente Diferente Por ahí soltaron el suelto que yo ando de imitador Diferente, diferente No me levante la voz, tampoco me ane tan fuerte Tener una muy humilde, lo digo con este honor Para mí no hay que ser social, no tengo predilección Diferente, diferente Para mí no hay que ser social, no tengo predilección Diferente, diferente Soy de cuna muy humilde, lo digo con el honor ¡Sabor! Con el debido respeto del alfa gobernador Para abrirse mil empresas al pueblo trabajador Diferente, diferente 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 A ver si de chirispada me le dan de presidente Diferente, diferente No me levante la voz, tampoco me ane tan fuerte ¡Esto! ¡Esto! Diferente, diferente Por ahora voy para llegar a ti, un tránsito en tu piel que emulte mi sentir. Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón, no me perderé en ninguna desviación. Por la carretera del amor y la licencia de los dos, nos juramos no cometer infracción. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. A gran velocidad estoy soñándote, no hay tráfico en tu espalda y voy rumbo al placer. A mí por ahora voy por las curvas de tu piel, un letrero me dice que ya casi llegué. Por la carretera del amor voy conduciendo al corazón, no me perderé en ninguna desviación. Por la carretera del amor y la licencia de los dos, nos juramos no cometer infracción. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. Por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. por la carretera del amor y en vez de los semáforos, mi gasolina es tu voz. Amén. Corazón, quisiera enamorarte pero solamente soy tu amigo. Corazón, quisiera enamorarte. Corazón, quisiera enamorarte. Amar el amor ya se ha acabado. Aunque nos duela corazón, yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós. Cuando se ama de verdad también se tiene que aceptar que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya y sonreír y sin pelear nos despedimos como amigos Aunque nos duela corazón yo pienso que es mejor decirnos para siempre adiós Cuando se ama de verdad también se tiene que aceptar que un día se tiene que acabar Aunque nos duela corazón hay que aceptar que no es lo mismo Y que el amor no existe ya y sonreír y sin pelear nos despedimos como amigos Aunque nos duela corazón Me portaba bien cuando andaba contigo Y que el amor no existe ya y sonreír y sin pelear nos despedimos como amigos Ni salía con amigas Encerrado en mi habitación esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Yo con ganas de hacerte el amor Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro No era solo mía Alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo Pero a ti no te importaba Yo con ganas de hacerte el amor Y que el amor no existe en el amor Yo con ganas de hacerte el amor Yo con ganas de hacerte el amor Que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra Que me maten a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo a que los municipales, soldados o federales Me persigan y me escocen Y si te robo para ya no separarnos Si Dios nos hizo seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros mi amor Para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Pues no me alcanzan mis ahorros mi amor Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidades y gozos Entrecaricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alta, prumba, chubasca! Y arriba la bomba Van a ir a cuantos y la roja Amor con amor se paga Y el mío lo pagaron Y el mío lo pagaron mal Regresa mi amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó ¡Suscríbete! 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 Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando. Que todo el armo va para arriba y el tesoro sigue bajando. La cara estaba pa' arriba, ni peligro que bajando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo Uy, uy, qué miedo, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo ¡Gózala, gózala! ¡Con sabor! ¡Hazle agua a la jera, calentón! ¡Venle, compadre, bolsito! Esto ya se va acercando y se viene para acabarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Y quedará más de los dos que llegan ahora para acabarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo ¡Eh! ¡Samón! ¡Oh señor! ¡Sí, la loda! Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Eres la muñeca de carne más extraordinaria Y la verdad me gusta desde la primaria Los dibujos que hacía eran para ti Eres la muñeca más dulce pero sin calorías La princesa que estudia forma de no ser mía Eres hada madrina y me veniste a cantar Eres mi oración para dormir Ni razón para existir Ni refresco en el desierto Eres rebanada de pastel La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres Eres mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres Todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español ¿Crees que estoy hablando inglés? Eres Amor mío no soporto el frío Las reservas de mi corazón Las reservas de mi corazón se están agotando Necesito Necesito consumir tus besos para no morir Te propongo reiniciar Te propongo reiniciar Por favor regresa a mí Te he llamado Te he buscado Te he buscado Te he buscado Y cuando te encuentro Te desapareces Y presiento Y presiento Y presiento que le tienes miedo A volver a verme Abre tus ojos Que en nuestro cuerpo Es tan tonta idea De vivir sin ti Amor mío me siento vacío Tu promesa no se cumplirá Lo estoy presintiendo ¿Para qué quiero mi libertad? Si ya te he perdido Te propongo reiniciar No supero No procedo No me calles Desde que te he perdido No permito No permito No permito que se acabe Todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mí Te he llamado Te he buscado Y cuando te encuentro Y cuando te encuentro Te desapareces Y presiento que le tienes miedo A volver a verme Abre tus ojos Que en nuestro cuerpo Es tan tonta idea De vivir sin ti ¡D downhill! Que en nuestro cuerpo No serate No se avergonz banco No preguntan No. Tres mil alma que con el vino se muere. Esta noche se me antoja de cantarle a las mujeres, les daremos serenata porque mi cuerpo ya quiere. Al pasar por el jardín yo corté esta linda flor. Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor, por una mujer bonita siempre la tiene el corazón. Yo soy un tonto borracho que vive ilusionado de los besos que me diste en mi mente se han quedado por la joven más hermosa que algún día estará a mi lado. Al pasar por el jardín yo corté esta linda flor. Yo se la llevo a mi reina, a la dueña de mi amor. Por una mujer bonita siempre la tiene el corazón. Yo soy un tonto borracho que vive ilusionado de los besos que me diste en mi mente se han quedado por la joven más hermosa que algún día estará a mi lado. Subtitulado por Internet Subtitulado por Internet